Fuerte los arros señoras y señores Otras poquitas con balones Ya vienen las mulas Las mulas cargadas Ya se viene flexando Ya se viene sechando Ya va sahur Ya se van ajar la no 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 Ya vamos llegando Patroncito Ya vamos llegando Ya hace bien Hace bien las canturas Ya traemos el permalento Patroncito Que nos cansamos A que dale más Ya queremos aguitas repotadas Eso Y ahí vamos patroncito Levantando todo Otra vuelta Ya nos vamos Ya nos cansamos Ya queremos aguitas repotadas Un pulque De pescado Ya traemos hambre Tenemos unas tortillas Y a duras Vamos a comer Un chile y un chile y tomate Seguimos trabajando Cuidado Ánimo muchachos, ya vamos llegando, para el paraje, otra vuelta, tratando todo, arriba hacia abajo, no hay que nada. Patroncitos, ya me cansé, vaya agüita, mira revolcada. Una cálcara, una tortilla dura, ya traigo hambre. Ya traigo el agua. Ya traigo, los chineros ya vienen enseguida. Ya traigo, los chineros ya vienen enseguida. Ya traigo, los chineros ya vienen enseguida. Patroncito, ya vamos llegando. Ya traigo, los chineros ya vienen enseguida. Patroncito, y que era sucia. Discuentros rojadas. Patroncito, y que era sucia. Otros movimientos correglones Vamos a ir llegando Si no, el patróncito nos va a rayar Si no, el patróncito nos va a rayar Vamos a ir llegando Vamos a ir llegando Chineros Ya viene el tratamiento Esto es lo que están viendo Patróncito Gracias Ya vienen los chineros Gracias Ya vienen los chineros Gracias Ya vienen los chineros Señor, señores Gracias Gracias Ya vienen los chineros